Con aplausos de familiares, amigos y autoridades culturales, se llevó a cabo el homenaje al artista plástico Rafael Coronel Arroyo, fallecido este 7 de mayo a la edad de 87 años. En punto de las 14.30 horas, llegó al Palacio de Bellas Artes la urna que contenía las cenizas de uno de los más importantes pintores del siglo XX, y fue colocada en el centro del vestíbulo del recinto cultural. Luego de las Guardias de Honor, la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, mencionó que se abrieron las puertas del Palacio para despedir a Rafael Coronel, además de honrar una época en donde las artes académicas y populares dialogaban de manera natural. Rafael Coronel nos hacía imaginar, nos hacía soñar y buscó elementos siempre, no solo en la cultura de México, sino en la cultura universal. Hay unas palabras que describen muy bien. Las imágenes de Rafael Coronel no pertenecen ni a la realidad ni al sueño. Alientan en esa zona intermedia entre uno y otro, en que parecen sueños, pero son reales, en que parecen reales, pero son soñadas. Estas palabras son de Salvador Elizondo. La funcionaria destacó que hay obra de Coronel en muchas colecciones de México y el mundo. Esta mirada del maestro Coronel es la que vamos a, como bien dijo el gobernador, a comprometernos, a preservar, a seguir divulgando y a seguir permitiendo que se conozca su obra, que se cite a la imaginación y al ensueño, que se cite al arte y que se cite a todas aquellas personas que quieran acercarse a los mundos infinitos y de libertad que da el arte, que dan los procesos culturales complejos como él los entendía. Para nosotros es un compromiso fundamental seguir preservando su memoria. Por su parte, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, enfatizó que su estado y el mundo artístico están de luto. Nos deja un legado invaluable, el cual debemos honrar dignamente a través de la preservación y la difusión de su obra entre las nuevas generaciones, para México y para el mundo. Al término de los discursos, agrupaciones y orquestas bajo la dirección de Eduardo García Barrios ejecutaron la marcha de Zacatecas. El público se puso de pie para honrar y despedir a uno de los grandes artistas que ha dado México, Rafael Coronel Arroyo. Con información de Luis Galindo e imágenes de José Luis Leone, Notimex.